Después de las elecciones de octubre de 2019, ante la convulsión social en la que se vio envuelto el pueblo boliviano, los obispos de Bolivia se pronunciaron reiteradamente en defensa del patrimonio más preciado del ser humano, la vida y la dignidad. Lo hicieron con el pronunciamiento del 7 de noviembre del 2019 con el mensaje Paremos la violencia basta de heridos y muertes. Otro pronunciamiento corresponde al 8 de noviembre de 2019 con el mensaje No más violencia en Bolivia. En los hechos dramáticos que hoy enlutan el país, la violencia nunca lleva a soluciones verdaderas y duraderas y por el contrario es fuente de tristeza y de muerte. Volvieron a pronunciarse el 16 de noviembre de 2019 con el mensaje Respetar el valor de la vida. Ante los graves enfrentamientos del día de ayer en Sacaba, Cochabamba, en los que perdieron la vida a ocho pobladores del Chapare, expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y aseguramos nuestra oración por su eterno descanso. Una vez más, condenamos estos hechos y hacemos un urgente llamado a deponer actitudes de violencia. Insistieron con el pronunciamiento el 20 de noviembre de 2019 con el mensaje Espiral de Violencia y Muerte en la que reiteran su pedido Basta de Violencia. Basta ya de muertes. Basta ya de violencia. Basta ya de sufrimiento y dolor. El 23 de noviembre de 2019, una vez que se arribó a un acuerdo entre los políticos tanto oficialistas como de oposición y la sociedad civil, las delegaciones de la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas se comprometieron en la ayuda técnica especializada para viabilizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los signatarios. Un programa de construcción de paz que comprenda las siguientes actividades. A. Integrarse a la facilitación de la Mesa de Diálogo. B. Apoyar los esfuerzos para prevenir y superar conflictos a través del diálogo, particularmente en las áreas del país más afectadas por la violencia. Los obispos de Bolivia convocaron de manera pública a la Mesa de Diálogo, que contó con la participación de todos los actores interesados en superar la crisis, proteger la vida y contener la violencia. B. Apoyar el interés de la Iglesia Católica era encontrar elementos y posiciones que puedan unirnos. Desde el principio, nuestro deseo fue de buscar aquello que nos une, no aquello que nos separa. El 12 de diciembre de 2019 se pronunciaron con un mensaje de paz, que convocó a construir una Bolivia unida en el Dios de la vida y por encima de las diferencias. Que el gozo de la Navidad nos reconcilie y pacifique y nos ayude a perdonarnos entre bolivianos. El 13 de marzo de 2021, los obispos de Bolivia lanzaron el comunicado La democracia exige respeto a los derechos humanos. La Conferencia Episcopal Boliviana siempre estuvo sirviendo al pueblo boliviano, proficiando encuentros de diálogo y buscando la paz, con soluciones en las que siempre se tuvo en cuenta a todos, más allá de ideas políticas diferentes. Los obispos de Bolivia fueron testigos directos de lo que sucedió. Se solidarizaron con los familiares de los fallecidos y heridos en los hechos luctuosos de noviembre y posteriormente continuaron con su trabajo de participar en la pacificación del país. Acontecimientos de Senkata que pusieron en peligro a todo el auto, también hay que decir eso, que acabaron lamentablemente con la muerte de alguno. La misma parroquia del lugar acogió a los heridos y acogió a los difuntos y acogió a sus familiares y se convirtió allí en un lugar de acogida de todo este problema y de toda esta situación. Gracias por ver el video.